Llamada perdida de Número Desconocido Ahí va Evita Y la foto De mi vida Pero yo necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Nuestros ricos Que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Y yo necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi Necesito que vuelvas Desesperada por mi No puedo abrir más ojos.